Está con nosotros el Ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera. Buenas noches, Ministro. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Le agradezco que haya venido hasta Canal C a poner la cara, como quien dice, frente a una situación harto compleja, ¿no? No, yo le agradezco la invitación. Una infausta jornada ha vivido Córdoba. Sumamente conmocionante para la opinión pública. Vayan estas mis primeras palabras para rendirle a la familia lo que hice hoy con Ramiro, la pareja de la señora, para rendirle mis condolencias por este trágico suceso. Yo, en primer lugar, y el propósito que me trae a su programa, es en primer término expresar mis condolencias. En segundo lugar, expresar mi respeto por la investigación. En tercer lugar, también respetar los derechos de las personas que tienen que ejercer su defensa. Pero por sobre todas las cosas, le diría, y de manera excluyente, yo he venido acá para hacer pública la decisión inquebrantable del Ministerio de Seguridad, de llegar hasta las últimas consecuencias y no permitir que haya ninguna intencionalidad, ni de apañar ni de encubrir este episodio. Nosotros queremos que esto se esclarezca porque se lo merece la víctima, sus deudos, la institución policial y el pueblo cordobés. Bueno, es lo que uno espera, o lo que uno por lo pronto quería escuchar como ciudadano, porque ya aparecieron indicios como que había un arma que dejaron cerca del auto, que se la querían endilgar a estos menores de edad. Uno a simple vista, y usted con la experiencia que tiene, se da cuenta de quién se trata. Nos olvidemos de la condición social de la víctima, pero uno se da cuenta que son chicos sanos, estudiantes secundarios, que podrían ser nuestros hijos. Y por lo que tengo entendido, y por lo que me dijo esta mañana el comisario Cumplido, los policías no tienen ninguna orden y están autorizados a disparar porque alguien elude a un control. No es que estaban escapando del asalto de un banco. Yo no quisiera referirme concretamente a este hecho porque hay particularidades que ignoro, no he tenido acceso al sumario ni me corresponde tenerlas. La policía está siendo una de las partes investigadas, consecuentemente forma parte de generarle las garantías propias al fiscal, no entrometernos en la investigación. Pero evidentemente todo manual de instrucción de un policía indica que el uso del arma de fuego es un recurso in extremis cuando está en riesgo la vida del propio efectivo o de terceros. Las particularidades de cada caso tienen que atenderse como lo que son. Cada circunstancia es distinta a las demás. Insisto, yo no voy a hablar sobre las particularidades que son objeto de investigación. El doctor José Mana es un fiscal de instrucción de larga trayectoria. Y un hombre de probada conducta en el foro local, confiamos en su expertiz. Y la policía de la provincia va a poner a disposición del fiscal absolutamente todos los elementos que resulten eficientes para el esclarecimiento de este hecho. Es comprensible que usted no hable ni a favor ni en contra que se mantenga en una situación o en una actitud equidistante. De todas maneras, lo que usted sí está diciendo y patentizando es que un policía porque alguien se escape, eludo unos conos, o se escape de la policía en un puente no puede disparar porque sí, si no media peligro para sí, o no tiene la alerta o el aviso que se lleva, no sé, de repente una persona secuestrada o como le ponía recién como ejemplo. No es que escapaban luego de asaltar un banco, ¿verdad? ¿Eso es así en general? Claro, pero usted hizo referencia a un hecho que puede ocurrir que la ilusión de un control policial importe un riesgo para el personal policial o para terceros porque puede ser una fuga, puede haber un secuestro de por medio, usted sabe que la situación que se vive es crítica, pero si yo me adentro a este análisis, puedo empezar a opinar o se puede llegar a interpretar que yo opino de este hecho. Está bien. Y yo no puedo. La constitución de la provincia, a mí como integrante del Poder Ejecutivo, me prohíbe arrogarme el reconocimiento de causas judiciales o restablecer la fenecida. Y no voy a infringir esa norma constitucional. Vengo a cumplir con mi obligación, que es en primer lugar, como usted dijo, yo soy el responsable político del Ministerio de Seguridad y mi obligación es rendir cuentas de lo que ocurre con la institución. Y en segundo término, garantizar en todo cuanto de mí dependa que la policía de la provincia de Córdoba no será no solo un obstáculo, sino será un facilitador de la investigación que se lleva a cabo en torno a la lamentable muerte de Blas. Me quedo con esa frase, no vamos a tapar nada, me está diciendo usted. Ahora bien, ¿esto pone en tela de juicio la formación de los policías, la capacidad de los policías frente a una situación, si se quiere el límite? Todas las fuerzas de seguridad del mundo tienen como uno de los grandes desafíos el proceso de formación de sus integrantes. Y la policía de Córdoba no es una excepción a esa regla. Hace poco tiempo, el mundo vivió realmente una experiencia sumamente traumática a partir de un accionar policial inadecuado en Minnesota. La muerte de George Floyd. Efectivamente. Córdoba ha avanzado mucho en su proceso de capacitación, fundamentalmente en la utilización de armas de fuego. Se han incorporado nuevas tecnologías, polígonos virtuales. Pero eso tiene que ser una cuestión constante y permanente, porque nos encontramos, si en definitiva se acredita, como pareciera haber indicios que así lo ponen de manifiesto, que aquí ha habido un erróneo accionar policial, evidentemente eso significa que esos procesos de formación deberán acentuarse y revisarse si llegaba el caso. Porque no, nosotros no tenemos una posición cerrada ni dogmática, todo lo contrario. Los procesos de formación son dinámicos y la policía está abierta a su profesionalismo permanentemente. Muy bien, bueno, la verdad que es una situación y un día muy triste para todos los cordobeses. Yo he visto un montón de gente de la policía desde hace largos meses parada en los puentes, laburantes parados ahí, cansados de esta situación en la que nos ha puesto la pandemia. Y yo tengo la sensación que esto también termina tirando por la borda lo que hacen buenos policías. Porque acá se instala con fuerza, por más que no sea siempre, el tema del gatillo fácil. Y la verdad que eso es muy grave. Hoy hay un sentimiento de honda consternación dentro de la policía de la provincia de Córdoba. Desde su máxima jerarquía de jefe de policía hasta el último de sus integrantes. Pero es una institución que sirve a la sociedad. Y ese es su cometido y esa es su razón de ser. Lamento profundamente este hecho. Espero que se esclarezca e insisto sobre el compromiso que la policía y el Ministerio de Seguridad tendrán para con la investigación. Ministro, antes de despedirlo le quiero preguntar por una polémica que ha sido nacional. Fue corregida la Ministra de Seguridad de la Nación por el jefe de gabinete. La ministra había dicho que no había más delitos, solo que los medios lo visualizaban. El jefe de gabinete la terminó corrigiendo diciendo no, ha aumentado el delito. Uno por las constancias que tiene, también tiene la impresión de que en Córdoba ha aumentado el delito. ¿Qué están manejando ustedes como dato, como estadística? Que el delito está presente, es un flagelo presente, se atenuó mucho durante los primeros tiempos de la cuarentena cuando esta fue muy rígida y hoy tenemos una situación que en efecto se advierte de un crecimiento del delito. Quizás no en los valores de otras jurisdicciones, pero Córdoba no es negacionista de un problema que nos afecta a todos los argentinos y Córdoba no está exento de eso. Y jamás me habrá escuchado a mí, ni me escuchará, ni a mí, ni a ningún miembro del gobierno de Córdoba hablar de sensación de inseguridad. La inseguridad es una realidad constante, palpable y vivible por todos los cordobeses y todos los argentinos. Mucha gente dice que también, debido a los controles de la pandemia, hay más policías distraídos en este tipo de controles fijos que en el patrullaje. Eso no lo convalidaría tanto porque la cuarentena tuvo distintas instancias. Tuvo una instancia más férrea, donde prácticamente no había transitabilidad en la vía pública y los controles eran muy exhaustivos. Hoy usted sabe que Córdoba en la fase que se encuentra es de público y notorio que tiene una transitabilidad permitida muy intensa. Prácticamente todo el comercio, prácticamente toda la industria, prácticamente todos los servicios están habilitados. Por lo tanto, usted no va a ver un control tan uno a uno, tan rígido, por ejemplo, en los puentes. Se ha disminuido esa dotación y se le ha puesto a la tarea de hacer el patrullaje correspondiente en distintos barrios de la ciudad capital, que por cierto es el lugar más crítico de la provincia de Córdoba. Esta ciudad, la gran urbe que tiene Córdoba, que es la capital. Ministro, lo vuelvo al tema por el cual lo invitamos después de este episodio tan terrible. ¿Estudian desplazamientos en la policía de Córdoba? No por el momento.